Viajó por primera vez a la final de Roland Garros-Compeche, a Sudáfrica para celebrar el paso a cuartos de final. Es la que flamearon todos en la fiesta del Bicentenario. Es la que llevaron Juan Caetana a San Sebastián, Marcelo y Ana a Berlín, la levantó Gabriela en su graduación en Boston, Andrea al terminar en Dakar. Hace que el país levante la cabeza y une a todos los que aman a esta nación. Paraguay se mueve con estos colores que nos llenan de orgullo. Saca tu bandera en el mes patrio y celebremos lo que somos. Paraguay de la gente.